Este contenido es muy, muy importante. Entonces los invito a todos, todos los campuceros que les interese el emprendimiento y la maratón de negocios a que se acerquen por favor al escenario de hipatía para la conferencia Lean Startup de Luz Estela Gómez de Parque de Emprendimiento. Bueno muchachos, recibamos a Luz Estela con un calurazo aplauso por favor. Y bueno, todo tuyo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sé que competir con un partido es complicado y más cuando están nacional y millonarios. De todos modos, aquí estamos los que somos y somos los que estamos. ¿Listo? Así sí, se quieren correr un poquito hacia acá, hacia el centro como para vernos más de frente a las caras y poder conversar un ratico. ¿Quiénes están por primera vez en Campus Party? Ah, bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Chévere? Les cuento que también es mi primera vez aquí en Campus Party y estoy identificando cómo es la metodología, cómo es el ambiente. Un compañero me escribía, ¿qué tal el ambiente? Y yo le dije, lo estoy descifrando. Parece que está muy chévere, que está muy interesante, veo a toda la gente trabajando, conectada 100% y bueno, estoy descifrando cómo es el ambiente y creo que ustedes ya están acordes con el tema. ¿Listo? Señores, este tema puede que suene un poquito pesado, vamos a hacerlo dinámico para que el horario y todo el tema nos permita hacerlo un poquito más entendible para todos. ¿Ok? Condición que participemos. Si hay alguna cosa que no entendamos, que no identifiquemos, que consideremos extraña, por favor, pregunten que desde ahí es donde vamos a hacer la diferencia. ¿Ok? ¿Perfecto? ¿Comprometidos en eso? ¿Listo? Ok, señores, entonces comenzamos. ¿Han escuchado antes este término Lean Startup? ¿Sí? ¿Qué has escuchado? Cuenta. ¿Qué has escuchado? 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 Perfecto. El término es ese, liviano. Es la manera como desarrollamos o una metodología como se puede desarrollar el emprendimiento o su propio emprendimiento, su propia startup, de forma liviana, rápida, ágil, simple y aprendiendo. Entonces, señores, comencemos con esta frase de Peter Drucker que dice que los negocios solo tienen dos funciones básicas. Marketing e innovación. Y lo que plantea el tema de, lo que plantea la metodología Lean Startup es enfocarse en esas dos líneas. Enfocarse en el marketing, mercado, desarrollo de mercado, comercialización, cliente, segmento y en estrategias de innovación. Cómo desarrollamos todo el componente de innovación dentro de los productos, dentro de nuestros programas, dentro de nuestros servicios para desarrollar mercado. Entonces, eso es lo primero que tenemos con Peter Drucker. Bueno, señores, ¿y qué es Lean Startup? Y nos dice en el libro de Steve Blank y Bob Doerr del 2012, que es un sistema o es una metodología para el desarrollo de un producto de la manera más eficiente posible para reducir el riesgo. Entonces, hay dos palabras claves dentro del proceso. El compañero nos decía para desarrollar nuestra propia startup de forma liviana. Forma liviana, aquí está asimilado bajo el riesgo. ¿Reducir el riesgo de qué? De perder dinero, de perder tiempo, de perder entusiasmo, de perder incluso compañeros, de perder un mercado, de perder la oportunidad. Hacerlo liviano, rápido y de forma eficiente. Ese es el concepto que ellos están acuñando desde la generalidad de la metodología Lean Startup. Y Eric Rice, el pupilo o los pupilos más versado de estos dos señores, Eric Rice, lo que ha identificado como metodología es que es una aproximación de una experimentación científica. Es el lanzamiento iterativo de productos de forma que se genere un aprendizaje validado. Y ahorita vamos a mirar en detalle qué es eso, porque puede que suene un poquito complicado. Entonces, lo que dice Eric Rice es, señores, lo primero que hay que hacer es experimentar. Ustedes quieren ensayar, quieren validar, quieren desarrollar un emprendimiento de forma liviana, ágil, rápida y con éxito y reduciendo el éxito en el mercado. Reduciendo el riesgo de mercado y generando mayor éxito de mercado. Entonces, experimente, salga siempre a experimentar. Y aquí es donde acuñan una frase que lo tiene la metodología y es, salgan del edificio. ¿Dónde está el mercado? Afuera. En muchos procesos de emprendimiento, y ya llevo algunos añitos acompañando gente en emprendimiento, lo primero que hacía era, yo sé hacer esto. Y yo creo que la gente puede comprar esto porque a mí me gusta mucho. Y desarrollaban y se enfrascaban en un proceso de unos meses hacer algo que hemos denominado plan de negocio. ¿Alguno de ustedes ha hecho un plan de negocios antes? ¿Tú sí? Ok. ¿Tú también? ¿Y conoces la historia de los planes de negocio? ¿Se demoran tiempo? ¿Cierto? ¿Cómo? Quedan obsoletos porque el tema de las investigaciones, de los planes de mercado, se hacen para un momento. Lo que hace la metodología es, mire, no se ponga a escribir, porque cuando usted comienza a escribir un plan de negocios, es muy probable que meses después, cuando usted diga que ya lo tiene listo, no va a funcionar, no va a servir. Si tenemos un acompañante ahí, ¿qué nos está haciendo ahora? Señores, entonces, la metodología lo que pide es, experimenten, siempre. Experimenten, salgan del edificio y vayan y pregunten al mercado. Le preguntan al cliente desde el principio si le parecería o si tendría la posibilidad de comprar esto. Este, el INE Startup es una metodología made in Silicon Valley. Es hecha, construida, desarrollada, identificada en el Silicon Valley. Lo que sucede es que, a partir de la investigación y a partir de las filosofías y los componentes que se desarrollaron, estaban considerando que se parecía o tenía muchísimos componentes a la metodología que se había desarrollado en el Japón del IN Manufacturing. ¿Y en qué se parecían? Decían que todo el componente del Just in Time, justo a tiempo, hacía parte. De justo a tiempo, hacía parte de la metodología. Porque es justo a tiempo, clarito. Y que lo que buscaba era el desperdicio, que el uso de los recursos, que no agregan valor al cliente, no se tenga en cuenta. Ok. ¿Seguimos? Bueno, señores. Entonces, resulta que ellos decían, miren, aquello que no le agrega valor al proyecto, aquello que no agrega valor, bótelo, sáquelo. No le sirve. Le va a generar tiempo y no le va a aportar valor. No lo haga. Entonces, valía desde el primer momento. Y cuando comenzó a hacer esa comparación entre la metodología del IN Manufacturing que se desarrollaba en las fábricas japonesas, hizo la comparación y decía, bueno, tenemos unos principios similares, por lo tanto, podemos asimilarlo al concepto LIN, al concepto liviano. Y este señor, nuevamente nos dice, ¿por qué el IViano? Porque resulta que uno de los recursos más escasos es el tiempo y los mercados y los negocios son de oportunidad. Entonces, si yo tengo una idea o tengo una posibilidad de mercado ya y tengo que esperar tres meses mientras desarrollo un plan de negocios para salir al mercado, es probable que en ese momento ya no exista la oportunidad. Entonces, como es el más escaso de los recursos el tiempo, hay que gestionarlo. Y si el tiempo también lo puedo gestionar, entonces yo puedo tener posibilidades de gestionar mi empresa. Si yo no puedo gestionar mi tiempo, entonces nada más puede ser gestionado como lo pregunta o como lo presenta Peter Drucker. Entonces, señores, la metodología también busca que gestiones el tiempo. Porque tú puedes gestionar un desarrollo de un programa, puedes desarrollar una empresa, puedes desarrollar una idea, una iniciativa en un tiempo corto. El LIN que fue creado o que fue desarrollado como metodología, y fue desarrollado principalmente para los emprendimientos digitales. ¿Cuántos de ustedes tienen emprendimientos digitales? Entonces, es una metodología que puede ayudarles principalmente a ustedes a desarrollarlo. ¿Y por qué para eso? ¿Y por qué para el tema digital? Porque resulta que dentro del concepto de desarrollo y de crear un emprendimiento o un producto o un servicio digital, se podría consumir menos recursos, entre comillas, menos recursos que un emprendimiento de industria, que una industria. Porque lo que necesitaba era el factor humano y se consumía el recurso del factor humano, personas muy inteligentes que fueran unos desarrolladores muy tesos para desarrollar el programa, y podían desarrollar un producto en una semana o en menos de una semana, o en un día, o en unas horas podían desarrollar algo. Lo que sucedía era que muchos de esos productos digitales no tenían posibilidad de salir al mercado. ¿Por qué? Porque eran sacados o eran desarrollados más a partir del gusto propio de lo que yo sé hacer, que dentro de la misma necesidad de mercado. Así fue como se desarrolló el tema de las startups. ¿Y qué es una startup según el Lean? Entonces tiene tres características especiales. Es una organización temporal que busca de un modelo de negocios que sea escalable, repetible y rentable. Y ahora sí. ¿Qué será un modelo de negocios escalable? ¿Han escuchado el término? Que pueda crecer y que pueda crecer de forma interesante, que puede hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco veces lo que es actualmente. Eso es lo que es un modelo de negocios escalable. Que sea repetible. ¿Qué significará un modelo de negocios que sea repetible? Que se pueda repetir. Que las condiciones específicas que se dieron en un lugar se puedan copiar en otro lugar. Algo así como una fábrica de clones del negocio. Que yo puedo hacer uno, dos, tres y cuatro negocios con las mismas condiciones y las mismas características. Eso es lo que es un modelo repetible y que será un negocio rentable. ¿Qué de Money? De eso se trata el tema de las startups. ¿Y por qué es temporal? Porque puede comenzar en un tiempo y puede durar durante un periodo de tiempo. ¿Tiene que ser eterno? No necesariamente. Porque mucho de ellos depende de la oportunidad del mercado al que esté dirigido. Y resulta, señores, que también una startup puede ser una institución humana. Es decir, una persona que decida crear un nuevo producto bajo condiciones de incertidumbre. ¿Y por qué de incertidumbre? Cuando tú creas un producto o un servicio, te garantiza, estás seguro que vas a vender eso. No. No es, no hay seguridad. Por lo tanto, eso es lo que se determina que es que hay un enfoque de incertidumbre. No tengo ninguna seguridad de que eso se pueda vender. Que mi producto o que mi servicio tenga la posibilidad de venderse o tener éxito en el mercado. Entonces, señores, de eso se tratan estas tres características, estas dos características. Y hay una tercera. Señores, una startup no es una versión pequeñita de una empresa grande. Es decir, una startup no es un Google pequeño. No es un Facebook pequeño, no. Una startup tiene sus propias dinámicas, sus propios desarrollos. En ese sentido. ¿Ok? Y tiene tres principios fundamentales o dos principios fundamentales en la metodología de línea startup. ¿Qué maneja? Lo primero que maneja, y lo vamos a ver enseguida, es el desarrollo de un producto mínimo viable. Un producto que tenga la posibilidad de llegar a un mercado. Que tenga viabilidad y que tenga condiciones mínimas para llegar al mercado. Y que tenga la posibilidad y la metodología maneja el tema de validar el aprendizaje. Es decir, que yo aprendo, progreso, demuestro, progreso, y vuelvo y demuestro y vuelvo aprendo. Y aquí es donde maneja el concepto, donde lo que hace es construir, medir y aprender. Eso es lo que hace la metodología. Tú construyes, mides y aprendes. Construyes, mides y aprendes. ¿Y qué construyes? Ideas, desarrollas productos, mides y te generan unos datos. Esos datos te permiten, ¿qué? Mejorar las ideas. Con la mejora de ideas, vas a un segundo round a desarrollar y a mejorar el producto. Luego de desarrollar el producto, vuelves a medir con el mercado y aprendes nuevamente. Te generas datos y con esos datos vuelves a desarrollar otra idea. Desarrollas y mejoras tu idea. Luego de esa mejora de ideas, vas a otro tema y vuelves a prototipar permanentemente. Lo que maneja la metodología es que tú estás prototipando todo el tiempo. Todo el tiempo. Ensayas, prototipas, mides. A partir de los resultados, vuelves y haces todo el ciclo. Por eso es cíclico. Eso es rotativo. Entonces, ¿cuántas veces? ¿Y cuántas veces habrá que hacer eso? ¿Qué se les ocurre? Muchas veces. Todas las veces que se generen. Todas las veces que sea necesario. Porque prototipas, mides, generas una idea. Prototipas, mides, aprendes, vuelves. De eso se trata la metodología y ese es el principio. Yo construyo, mido y aprendo. Construyo, mido y aprendo. Esa es la clave de la metodología. Y aquí hay dos componentes del lado izquierdo y del lado derecho de la pantalla. Resulta, señores, que dentro de la metodología, dentro del programa, lo que busca es un tema de búsqueda del cliente. Es lo primero que yo tengo que hacer en mi negocio. Yo tengo que encontrar mi cliente y es lo que desarrollo en la primera parte. Y lo que construyo en una segunda etapa tiene que ver con cómo creo ese cliente y cómo lo fidelizo. Entonces, señores, lo que maneja el proceso en la primera parte es descúbralo, quién es el cliente. Y yo cómo descubro mi cliente. ¿Ok? Es lo primero que hago. ¿Cómo descubro mi cliente? ¿Alguno de ustedes ya tiene una iniciativa para desarrollar? ¿Sí? Ven acá. Sí, ven acá. ¿O tú? ¿Alguno de los dos vengan? Eso. Ok. Ok. Vamos a hacer este ensayo. Ok. Hola, ¿cómo estás? ¿Llegaste quedando? Hola, ¿cómo te llamas? Anderson Rodríguez. Anderson. Ok. Resulta que estamos averiguando por qué vamos a descubrir nuestro cliente. ¿De qué se trata tu idea? Movilidad en el transporte urbano. Ok. Movilidad en el transporte urbano. Cuéntanos, ¿quién es tu cliente? No, cualquier empresa que tenga asociado buses que se muevan en las ciudades. O también, pues, se puede extender a, por ejemplo, aquí que estamos en Medellín, al metro, en Bogotá, Transmilenio, Metro Cable. Bueno, es una idea que puede sufrir cualquier tipo de transporte, pues, terrestre. Ok. Ok. ¿Tú estás en Bogotá? Ok. Listo. Entonces, tienes una… ¿quién usa el producto? Los usuarios que generalmente usan, pues, el servicio público, el transporte público. Ok. ¿Cuántos de ustedes usan transporte público? Es decir, Anderson, que todos somos clientes tuyos. Ok. Y vamos a descubrir si somos clientes. ¿Listo? Ok. Ok, Anderson. Cuéntanos. Cuando descubriste o cuando desarrollaste… Que tú dijiste, bueno, yo creo que lo que está pasando, me comprarían o la gente usaría este producto. ¿Por qué? Pues, básicamente, la idea surge porque en Bogotá empezaron a implementar el sistema integrado de transporte público, el SIP. Y allí no existe información clara y concreta que le permita al usuario saber qué ruta coger. Básicamente, la idea nace de ahí. De que la gente tenía que entrar a internet, buscar en un mapa, ver qué ruta me sirve, después salirme de internet, todo ese proceso. Entonces, la idea, bueno, no quiero decirla y soltarla así, pero la idea es eso, que las personas puedan, a través de algún dispositivo y una aplicación, poder saber la ruta más fácil. Es eso, básicamente. Nace del sistema integrado público de transporte de Bogotá, pero después de eso, con unos compañeros que estamos desarrollando la idea, ellos no pudieron venir, pero pues yo estoy acá capacitándome y aprendiendo, nos dimos cuenta que se puede aplicar a cualquier tipo de transporte público en el planeta. Ok. Entonces, tú, como aquí somos tantos posibles usuarios o clientes tuyos, vas a escoger cinco o seis personas y les preguntas si usarían tu aplicación. Listo. Hola, ¿cómo es tu nombre? Bayron. Brian, ¿tú usarías mi aplicación? Sí, es necesario. De hecho, estoy trabajando en algo similar también. Sí, un socio. Bien, ahorita hablamos. Por acá, tú, Debbie. Hola, ¿cómo es tu nombre? Diana. Diana, ¿usarías la aplicación que estamos desarrollando? Sí, la usaría. Acá en Colombia no existe nada similar. Y he estado en otros países que sí las tienen. Entonces, es súper necesario. Ok, gracias. Tú, hola, ¿cómo es tu nombre? Camilo Valderrama. Camilo, ¿usarías la aplicación que estamos desarrollando? Sí, la usaría. De hecho, el Metro de Medellín tiene una aplicación similar y la uso. Ok, perfecto. Vamos tres. Por acá, por acá. Hola, ¿cómo te llamas? Luz. Luz, ¿usarías la aplicación que estamos desarrollando? No sé, tendría que mirarla, tendría que identificarla, cómo se usa, qué tiene, si tengo que pagar o quién, si tengo que pagar por ella, cómo se baja, si me tiene las respuestas. Respuestas. Lo que. Ok. Espérate, espérate que no hemos terminado. Bueno, señores, esa es la primera etapa de la metodología. Lo que primero tengo que hacer es comenzar a descubrir el cliente. Esa fue cuando tú ya nos contaste de qué se trataba la aplicación. El ejercicio se hace preguntando cuál es tu principal problema cuando tienes que tomar transporte público. Listo, me pregunta eso. Ok. Hola, ¿cuál es el principal problema que tienes cuando usas cualquier tipo de transporte público? Pues yo creo que en gran parte es saber hacia dónde se dirige, las rutas principales. Pero aquí mi compañera tiene una pregunta interesante para su aplicación. ¿Se puede? Pregúntame. En el proceso de descubrir el cliente, ¿cómo has pensado que esa idea que tú tienes sea implementada para personas mayores, siendo personas mayores quienes utilizan con mayor frecuencia el transporte público? Bueno, aquí ya te voy a votar una respuesta. Básicamente la aplicación no es tanto, pues está enfocada para teléfonos, móviles y eso, pero la aplicación suple la necesidad de ese tipo de sector. Personas que son de edad avanzada, personas con discapacidades físicas o personas que no tienen acceso a internet. Básicamente la idea, bueno, la idea es que haya más o menos terminales, en el plan piloto la idea es implementar unas 20 terminales en Bogotá, pero que hayan terminales con un, pues, televisor touch screen y toda la cuestión, que el sistema tenga GPS, para que la persona solo se tenga que acercar y ese es el prototipo. Y que, pues, no tenga que decir, yo estoy acá porque el GPS ya le dice dónde está, sino que la persona se acerque y simplemente diga, yo voy para tal punto, y, pues, el sistema le dé las rutas posibles. Ahí, de pronto, ¿sí respondí tu respuesta? Sí. Ok. Muchas gracias. Entonces, mira, preguntaste una. Bueno, muchas gracias, Anderson. Un aplauso para Anderson. Ya consiguió socio para poder desarrollar proyecto adicional. Ok. Señores, entonces, la primera pregunta tiene que ver es con el problema. Tengo que identificar si el problema que yo estoy tratando, que yo estoy intentando o pretendo solucionar, efectivamente, el público o el cliente sí lo tiene. Eso es lo que se llama descubrir el cliente. ¿Y cómo descubro el cliente? Preguntando. Siempre ir a preguntar. Desde el primer momento ir a preguntar. Porque el cliente, el mercado, es el que sabe qué es lo que quiere. Hay que ayudarle a descubrir y a que se mejore. Solo que el mercado y el cliente es el único que sabe qué es lo que quiere. Y precisamente por eso es que compra. Por eso es que paga. Porque sabe qué es lo que quiere. Hola. Y esa es una muy... Tiene razón porque somos, por ejemplo, aquí somos excesivamente cordiales y normalmente tendemos a preguntar lo que nosotros queremos escuchar, que nos respondan. Entonces, las preguntas normalmente es mejor hacerlas de forma más indirecta. ¿Cómo se hace? Eric Rice plantea que el tema de las estáptar o la metodología lo que busca es experimentos. Experimentos permanentemente. Entonces, ¿qué es un experimento? Es pararme en la estación del metro aquí en Medellín y observar cuántas personas comienzan a despistarse. Aquí es muy sencillo. El metro no tiene sino dos líneas. Y yo solo puedo ir para el norte o para el sur. Para Bello o para Sabaneta, si es la línea A. O la línea B, San Antonio o San Javier. Solo tiene esas dos opciones. Lo que sucede, y sucede mucho, es que hay mucha gente que puede ser... Un experimento puede ser pararme en el metro y comenzar a mirar cuántas personas se ven despistadas para qué lado tiene que ir. Algo tan simple. Y ese es un experimento. Observación. Mirar. Desarrollar el proceso de... Ok. Mirar de otra manera. Descubrir de otra manera. Preguntar de otra manera. No tanto directamente, sino de forma indirecta. Poniendo un espacio, un lugar, poniendo un prototipo en un espacio a mirar qué tanto interactúa la gente con ellos. Es observar de otra manera. ¿Qué es importante? Descubrir el cliente. Es lo primero. Comenzar a descubrir si ese cliente que estoy identificando sí es el que yo quiero. Y tenemos una segunda parte que es la validación. ¿Y qué es la validación? Siguiendo con Anderson, tiene la aplicación y pone el prototipo que nos dijo que tenía, lo pone en una de las estaciones y comienza a mirar cuál es la interacción que tiene la gente con. Y que las personas comiencen a determinar, ve, esto sí me dice qué ruta debo tomar. O cuántos buses tengo que cambiar. O en qué estación me tengo que bajar para ir a otro lugar. Comienzas a validar el cliente. Pero cliente, señores, tiene una característica muy especial. Y cliente es la persona que paga por mi aplicación, por mi proceso, por mi... Todo. Es la persona que paga. Eso es un cliente. Los demás somos usuarios. Los que recibimos gratuitamente las cosas y que alguien más pagó, somos usuarios. Nosotros somos clientes cuando pagamos. Cuando hay una erogación económica. Entonces, de ahí es donde genera. ¿Y por qué se dice que hay un pivote? Porque muchas veces, cuando yo digo, bueno, voy a enfocarme en este segmento de mercado y voy a preguntar a las personas entre 15 y 25 años por qué es mi segmento de mercado. Por esa aplicación. Nadie te da un peso por ese producto. Definitivamente lo que vos les planteaste no era. Listo. No es ese segmento. Puede que mi aplicación tal y como la planteé no era. Entonces, como yo ya pregunté y ya validé, me determinó que no era lo que yo quería. Tengo que volver a comenzar. ¿Volver a comenzar con quién? Con clientes. A preguntar. Porque el dolor o la necesidad que tenían tal vez no está cubierta de la forma, de la mejor manera como lo estaba planteando. Entonces, en ese tema, en ese momento de la búsqueda y descubrimiento del cliente, te vas a llevar un tiempo. Y no te preocupes si te llevas un tiempo. No te preocupes. Porque lo más importante es descubrir ese cliente que efectivamente pague. Cuando tú descubras ese cliente que va a pagar por eso que estás prometiendo, ahí es donde comienzas a hacer tu negocio. Si tú no encuentras el cliente que va a pagar o desarrolla otro mecanismo o ve a otro tipo de cliente o ve a otra aplicación o haz otra propuesta, porque la que está no te va a dar dinero. No te enfrasques en esa idea. Y en la segunda parte, es lo que se desarrolla dentro de las empresas cuando ya se ponen en marcha. Creo cliente. ¿Qué es crear un cliente? Es cuando una persona o cuando una empresa ya me compra más de una y dos veces. Es decir, que se vuelve continuo ese cliente que recibe o que me paga varias veces por esto. Y lo último que hago es construir empresa. Lo más importante en los modelos de negocio es responderse estas tres cosas. El quién, el qué y el cómo. Cualquier modelo de negocio, bien sea bajo la metodología Canvas, bien sea bajo la metodología Lean Startup, bajo la metodología cualquiera, que se pregunten o que conozcan en el mercado, debe responderse esas tres cosas. El quién, el qué y el cómo. Y les interesa preguntarse qué más en el qué, qué más en el cómo y qué más en el quién. Señores, el modelo de negocio debe tener, en el quién, un mercado, un segmento, unos clientes y unas necesidades. En orden de prioridad, de abajo hacia arriba, unas necesidades. Es lo primero que tengo que descubrir. Un cliente o un mercado que tenga una necesidad. Un segmento o un nicho específico donde yo tengo cabida. Cuando yo le digo, le vendo a todo el mundo, corro el riesgo de no venderle a nadie. ¿Listo? Mientras más específico sea mi nicho de mercado, mi segmento, te puedo llegar más fácilmente a venderle. Ustedes recuerdan el comercial de Ego. Ustedes conocen los productos Ego. Ego. ¿Y qué son los productos Ego? Productos para hombre. Gel, shampoo, desodorante y todo lo que se ocurra. Resulta que dentro de la estrategia que se desarrollaban en el mercado, fue una estrategia dirigida para el segmento de mercado. ¿Recuerdan cómo comenzaban los comerciales? Sí, ¿alguien lo recuerda? El hombre utilizando los productos de la mujer. ¿Y cómo se sentía? Con el shampoo de perfume, de floral y todo ese tiempo. ¿Recuerdan? ¿Y qué apostaban en el comercial como estrategia? Sí, ¿qué apostaba el comercial? Decía, ahora ya puedes tener para hombres. ¿Cierto? Para ti. Entonces, ¿por qué? Porque se enfocaron en un nicho muy específico de mercado. Por lo tanto, los comerciales y la estrategia de comunicación era para ese segmento de mercado. Les hablaba directamente. ¿Ustedes se sentían identificados? Claro. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que utilizar shampoo con olorcitos? ¿Cierto? Todo el tiempo. Cuando llegó la estrategia y cuando llegó el producto, se sintió identificado específicamente. Este es para mí. ¿Qué significa cuando yo tengo un segmento de mercado identificado plenamente? Tengo la posibilidad de hablarle de tú a tú. Eso es lo que significa. Por eso, cuando yo digo mi producto es para todo el mundo, no tengo ninguna posibilidad de hablarle a todo el mundo. ¿Cierto? Entonces, mientras más específico sea ese cliente, ese nicho, tengo la posibilidad de decirme, este es el cliente que yo necesito. Y yo te estoy hablando a ti, que tienes este problema, que tienes esta necesidad, aquí tienes tu tabla de salvación. Este es el producto para ti, porque yo lo diseñé para ti. De ahí se trata el modelo de negocios. Entonces, eso es lo primero que debe contemplar el quién. El cliente debe tener, debe identificarse un producto, un servicio que brinde una solución con experiencias. El mercadeo se dice que no vendes ni productos ni servicios, que vendes experiencias. ¿Y qué experiencia? Los videojuegos, por ejemplo, son una experiencia, ¿cierto? Y son un producto. Pero tú lo que vives es una experiencia y pagas por la experiencia. ¿Qué creen que es el cine? Una experiencia, porque es un momento que vives con unas personas en un espacio, con unas condiciones especiales. Y lo mismo cuando tienes unos zapatos, cuando compras una camisa, cuando compras un celular, cuando compras un servicio de internet, cuando compras cualquier cosa, tú lo que compras es una experiencia. Entonces, es por eso que el producto y los servicios tienen que estar enfocados en desarrollar una experiencia para el usuario. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Comprendido? ¿Preguntas hasta el momento? ¿O ahora más tardecito? Ok. Señores, ¿y el cómo? Maneja estas tres características que son, para que tú me puedas comprar esta solución, o para que tú me compres esta solución que te estoy brindando a ti específicamente, a ti, que te estoy vendiendo esto, como tú ya tienes otros que te pueden cubrir esa misma necesidad, yo tengo que ofrecerte algo más. Es decir, te tengo que vender una experiencia que te agregue valor, que te entregue valor y que te capture valor. Es decir, que tú sientas que definitivamente vale la pena. ¿Qué producto o qué servicio ustedes dicen definitivamente cuando compré eso sentí que era la machera? Lo mejor que me había pasado en la vida. La moto. ¿Cierto? La moto es la machera. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué producto o servicio han comprado que ustedes digan definitivamente ha sido lo mejor del mundo? ¿El qué? Cuando te atienden bien en un restaurante, aquí valió la pena, está un carito, pero vale la pena pagar por eso. El iPad. Ah, sí. Tú lo estás sacando el máximo provecho. ¿Qué otro producto? ¿Qué otra cosa? ¿Se les ocurre? Bueno, el objetivo es que para el cliente tenga la posibilidad de generar esa oferta de valor y ese valor agregado que tú digas, ok, vale la pena. Definitivamente cuando compré esto, valió la pena. Porque cumplió mis necesidades, cumplió mis necesidades. Estoy en un segmento de mercado y escogí este por encima de todos los competidores que tenía. ¿Por qué tienen puestos los zapatos que tienen puestos? ¿O por qué los compraron si los compraron? ¿Eran los únicos que habían en la estantería? ¿Era la única marca disponible? ¿No? Creo que no era la única marca disponible en el mercado. Solo que esos se compraron por alguna consideración especial. Y tú dijiste, definitivamente estos son, me calzan más bonitos, me gustan más, son más cómodos, son más amigables. La consideración para ustedes, eso generó valor, eso agregó valor. Sus ideas, sus ideas de negocio están generando, creando valor para ese usuario. Pónganse en los zapatos del usuario al que ustedes le van a dar ese producto. Pónganse por un momentico en los zapatos de ese usuario. Les dirían, ok, yo no soy el creador de este producto, me lo están vendiendo. ¿Será que lo compro? Si me interesa comprarlo, ¿por qué lo voy a comprar? ¿Qué me está generando de interesante? Entonces, pónganse en los zapatos, solo hagan el ejercicio de ponerse en los zapatos del usuario. ¿Ustedes comprarían ese producto? ¿Bajarían esa aplicación de las tiendas de Android y de Apple? ¿Lo bajarían por 9.99? ¿Sí? ¿Lo harían? ¿Tú y cuántos más lo harían? Ese es el secreto del modelo de negocio. Identificar esas características. Entonces, repasemos un poco, porque esta es importante. Cualquier metodología que vean, cualquier metodología que desarrollen y que conozcan y que les enseñen para modelos de negocio, esta es la clave. Tres preguntas claves. ¿Quién, qué y cómo? Y en el Canvas, nos falta una cuarta, señores, que es el cuánto. ¿Cuánto pagarías? ¿Cuánto pagarías tú por? ¿Cuánto debería valer esa aplicación? ¿9.99? ¿3.99? ¿5.99? ¿0.99? ¿O gratis? ¿Cuánto debería ser? Y aquí, ¿conocen ese lienzo? ¿Qué es? ¿Los que conocen ese lienzo, qué es? ¿Él? El modelo Canvas. El lienzo del modelo Canvas. Donde el modelo Canvas, lo que está planteando son 9 bloques y aquí están resumidos en 4 bloques. Donde determina, al lado izquierdo, el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Y aquí es donde en el modelo Canvas determinamos que es cuáles son los aliados claves, cuáles son las actividades claves y cuáles son los recursos claves. O sea, el cómo. ¿Cuántos de ustedes desarrollaron el taller de Business Model Canvas ahora? Ah, bueno, venimos fresquitos entonces. Señores, el qué. El qué es la propuesta de valor. Desde el modelo Canvas. ¿Cuál es la propuesta de valor? Ese es lo que yo tengo que determinar. Recuerdan que hablamos de experiencia, hablamos de soluciones, hablamos de segmento, hablamos de mercado en el qué. De eso se trata el quién, el mercado. ¿Quién es en el segmento de mercado? ¿Cuáles son los canales? ¿Cuál es el relacionamiento que tengo con esos clientes o con ese mercado? Y el cuánto se refiere a los dos bloques que casi nunca trabajamos. ¿Y por qué? Porque el cuánto me dice, en cuánto lo vas a vender, cuánto ingreso te va a generar y cuánto te cuesta. Eso es lo que está planteando este modelo donde resumen el qué, cómo, quién y cuánto, que es la última característica. Señores, y aquí volvemos otra vez al Business Model Canvas con algunas preguntas. Entonces, resulta, señores, que nosotros todos o muchos de ustedes, el lienzo del Business Model Canvas. ¿Cierto? ¿Se sentaron a llenarlo? Lo tienen, yo por ahí vi uno. Alguno de esos densos lienzos. Entonces, señores, resulta que todo lo que escriban en el lienzo se convierte en una hipótesis. Se convierte en una hipótesis y las hipótesis tienen que ser validadas. ¿Por qué hipótesis? Porque resulta que yo dije que si mi segmento de mercado era... ¿Cuáles son los segmentos de mercado tuyos? ¿Cuáles fueron los segmentos de mercado clientes? Sí. Las personas comunes y corrientes, todo el mundo. ¿Listo? De resulta que puse y yo fui más selectivo, entonces yo dije personas de la tercera edad o personas estudiantes universitarios o turistas, en fin. Cada uno de esos segmentos que tú pusiste son una hipótesis. ¿Por qué? Porque todavía no sabes si lo son o no lo son. ¿Cierto? Así sucede con los nueve bloques de Canvas. Y que lo que hace la metodología es, lo primero que tú escribes en ese modelo de negocios es pura hipótesis. Hasta el momento no sabes si sí o si no. No tienes mucha seguridad de que sea, pero tampoco puedes descartarlo. La única manera que tienes de hacerlo es experimentando, validando y preguntando. Por eso están los interrogantes en cada uno de los bloques. Todo lo que escribas se vuelve un interrogante. Señores, resulta que, y señoritas, resulta que de ese mismo Canvas, ustedes tienen múltiples versiones. Recuerden lo que vimos en el otro esquema que decía pivote, cuando descubría al cliente y validaba al cliente. Resulta, señores, que cada vez que yo cambio conceptos o papelitos, stickers, en mi modelo de negocio lo que estoy haciendo es pivoteando. Estoy cambiando. ¿Por qué? Porque yo dije que tenía el segmento de mercado de estudiantes universitarios. Y pregunté, hice experimentos y validé y resulta que ellos no van a usar el producto o no van a pagar por ese producto. Por lo tanto, sale del mapa. Y eso, en ese momento, cambia completamente el lienzo que yo construí. Porque yo ya no tengo ese segmento que yo dije. Y a ese segmento le había propuesto, le había dicho que la promesa era esta, la promesa de valor. Y le había dicho que esa propuesta iba ligada a esta tecnología o a esta solución que yo le estaba planteado. Si el segmento de mercado no es, es probable que la tecnología no era para él. No sea. Por lo tanto, el tema de los cambios y de los pivotes se convierten en diferentes opciones de mi modelo de negocio. Lo que hace, lo que hace este tema de experimentar es que yo comience a definir mis múltiples opciones y mis versiones actualizadas. Algo así como versión 1, 2, 3, 4. Y en el sistema digital creo que es versión beta y de ahí en adelante, ¿cómo se llaman? Después de la beta, ¿qué sigue? Un demo. ¿Después sigue? Ya, versión 1, versión 2 o versión 2013, 14, 15, algo así. Algo así pasa con los modelos de negocio o con el canvas que estamos desarrollando. Lo que yo hago es una primera versión que pruebo, que compruebo. Voy a una segunda, también pruebo y compruebo. Y en lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar, es que tenga un modelo de negocios que yo ya validé, que me permita ser rentable, sostenible y escalable. Recuerdan la versión, el significado del in-startup, de qué era una startup, es eso. Entonces, lo que yo necesito es que la metodología de preguntar, preguntar, validar y experimentar, me lleve a un modelo de negocios que sea rentable, escalable y que sea replicable y sostenible. De eso se trata el tema de la metodología. Y aquí también hay otras variables que lo componen, obviamente. Porque, ¿quién dice que cuáles son, que las tendencias del mercado no me van a afectar? Claro que me afectan. ¿Alguno de ustedes conoció el VHS? ¿Conocieron el beta? ¿Quién tiene un beta en este momento en la casa? De reliquia. Ok. De reliquia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no hay película siquiera para eso. Son tendencias, son tendencias claves de mercado que están apareciendo. Si en este momento desarrolláramos una, decir, es que mi emprendimiento es para sacar películas para VHS. ¿Cómo ven ese proyecto de negocio? Perdió. Ya, la tendencia de mercado no es ese. ¿Cuál será la tendencia ahora? Pasamos del CD, del DVD, el Blu-ray, y después del Blu-ray, ¿qué vendrá? Vio-streaming, ¿qué más podrá haber? Y después de ahí, ¿qué viene? Entonces, nuestros emprendimientos, ¿para dónde tienen que estar dirigidos? A las tendencias. A las tendencias, ¿cierto? Tenemos que pensar en las tendencias, que a partir de las tendencias respondan a necesidades reales. ¿Qué más tenemos que determinar? Y aquí es donde Michael Porten y donde los economistas nos hablaron de las fuerzas del mercado. Esa mano, la mano invisible de la fuerza de mercado que nos hablaron en economía, también está presente. ¿Por qué? Porque comienzan a jugar las tendencias y comienzan a jugar todos los comportamientos, las negociaciones, todos los procesos. Las fuerzas macroeconómicas es lo que llamamos las petas, son las políticas económicas, tecnologías y sociales y ambientales. Sociales y ambientales, esas son las petas. Entonces, todas las tendencias ecológicas que hay en el mundo, tampoco las podemos ignorar. También hacen parte de todo lo que nos rodea y lo que nos pueda crear una oportunidad de negocio. Y todo el tema de las fuerzas de la industria. Entonces, señores, es todas esas oportunidades y todas esas variables que también influyen en nuestros negocios y en nuestras ideas que tenemos que tener en cuenta. No podemos cerrar los ojos y ponernos una venda para ignorar todo lo que está sucediendo. Tenemos que estar acompañados de la tecnología, hacia dónde va dirigido, hacia dónde debería ir yo en mi negocio y mis soluciones, cómo debería enmarcarlas. ¿Listo? Ok. Y en este sentido, pasamos rápido por esto. Lo que busca es que las primeras fases en el negocio hay incertidumbre. Porque yo tengo que preguntar, pregunto, pregunto y valido del cliente es porque yo tengo incertidumbre en ese sentido. Y que tengo que movilizar, entender y diseñar. Y esas son las primeras fases de mi negocio donde todo es incertidumbre. Llega un punto en el que ya genero el tema de claridad y enfoque. Donde lo que hago es implementar y gestionar. Lo que sucede es que todo el tiempo estoy preguntando. ¿Hasta cuándo vas a preguntar? Hasta siempre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los negocios y las grandes empresas no se cansan de crear nuevos productos y nuevas tecnologías. Y siempre utilizan esta misma metodología para preguntar y preguntar y sacar nuevos productos. Que porque ya estamos grandes dejamos de hacerlo, no. Todo el tiempo se valida, todo el tiempo se pregunta. Porque yo lo que voy es a gestionar, implemento y gestiono. Y voy avanzando. Lo que sucede es que en las primeras fases todo es incertidumbre. Y siempre itero, siempre pregunto, siempre pivoteo. Y en la última parte ya le doy claridad a mi negocio. Es más o menos lo que sucede, otro esquema de las cuatro bolitas que vimos. Donde la primera parte es descubrir y la segunda parte es crearlo y desarrollarlo. Es este mismo. Entonces, señores. Este es un resumen de esos cuatro. Donde lo que hago es pivotear permanentemente. Y en la primera parte es convertir la hipótesis en hechos. ¿Existen los clientes? Esa es la primera pregunta. Existen los clientes. Y recuerde que cliente es quien paga el producto o el servicio. No necesariamente quien lo usa. En la segunda es identificar el modelo sostenible de ventas que pueda ser repetible. Es decir, si yo tengo un modelo, ¿cómo hago para que se venda una y otra vez? Que pueda vender. ¿Qué esquema o qué modelo de ventas puedo generar o puedo desarrollar? En la segunda, en el segundo bloque, creo una demanda de usuarios. Aquí es donde desarrollo todas las estrategias de marketing. Y en la última parte es donde yo construyo empresas a partir de organizaciones formales. Descubro el cliente. Salgo del edificio. Y voy a generar pruebas permanentes hasta que tenga evidencias de lo que estoy diciendo es lo que necesito hacer. Es que efectivamente eso es lo que tengo que hacer. Descubro el cliente. Y un cliente validado es que se pudo vender un conjunto mínimo viable de características de mi producto. Y aquí vamos al segundo componente de la metodología que tiene que ver con la construcción de un producto mínimo viable. ¿Han oído ya el término? Sí, creo que sí, bastante. ¿Qué será un producto mínimo viable? Perfecto. Es un producto básico, pero que tiene la característica de que es funcional para un cliente final. Y efectivamente es eso. Es aquella versión de un producto nuevo que le permite recoger el máximo de experiencia, la máxima cantidad de aprendizaje con un esfuerzo mínimo con los clientes. Es decir, yo te voy y te entrego un producto, tú lo experimentas, tú lo ensayas, yo aprendo de ti como cliente y no me implico muchas cosas. En las estrategias y en los programas digitales, en los programas digitales, una de las componentes más fuertes es los landing page. En una sola página tú llenas y presentas algunas características de tu producto y lo que haces es comenzar a validar con el cliente. Y eso es un producto mínimo viable. Señores, entonces los dejo con esta última parte de la diapositiva para que quede el componente completo. Es eso. Es un producto mínimo. Lo mínimo tiene que ver con baja calidad, que no funciona o que nadie quiere. Lo viable es un producto que pueden abordar compañías con mucha marca, que invierten mucho dinero. Pero lo que busca el producto mínimo viable es que es rápido y útil donde yo puedo ir al cliente directamente a preguntarle si le funciona, si le sirve y que puedo aprender de él. ¿Listo? Señores, esas son las dos fuentes grandes del INE Startup y preguntas, no sé, si hay o no hay o si se permite o no. Bueno muchachos, ya va a comenzar la otra presentación, pero si tienen unas preguntas rápidamente, por favor, un par no más. Bueno, hablando con términos informáticos, pues para desarrollar una idea o un producto, ¿cierto? Su merced nos expresa que hay que construir, medir y aprender, ¿cierto? Y según la experiencia, volvemos y medimos y hacemos el proceso. ¿Qué diferencia hay respecto a un ciclo de desarrollo aplicado a un software? Es el hecho de poder implementar un ciclo de desarrollo en este proceso. Gracias. La diferencia es que cuando tú comienzas a desarrollar un software, lo desarrollas casi que adentro del edificio. Es decir, con las características de lo que tú crees y con las características funcionales que estás desarrollando. La diferencia con esto es que antes de construir y desgastarte horas y horas desarrollando el software, lo que primero haces es preguntar. Entonces, preguntas, estableces un demo, una primera parte sencilla, funcional sencilla, preguntas, aprendes, de lo aprendizaje, vas y corriges y vuelves y preguntas. Entonces, es la iteración, es afuera del edificio. Ok. ¿Cuánto tiempo se le debe dedicar o invertir en descubrir un cliente o después de descubrirte un cliente, cuánto debo esperar para saber si realmente mi idea es productiva o no? ¿En cuestión de tiempo y en qué momento la va a abandonar? Mira, depende del tiempo que estés dispuesto a invertirle. Hay personas que se han quedado 15 años en ese tema y nunca encontraron un cliente. Cuando tú encuentres un negocio, un modelo de negocio donde el cliente pague, pague bien, te referencia, vuelve y pague y tengas la posibilidad de crecer, ahí sabes que tienes un negocio que vale la pena. Si tú preguntas una, dos, tres, cuatro, quinientas veces y definitivamente no, pues tú dices hasta dónde. Mejor dicho, tú te pones la meta. Si dices, si al décimo cliente me dice que efectivamente esto no funciona, entonces ya. Te quedas ahí y dices no. Entonces, cambiemos o lo que estoy haciendo no está como debe ser. Pero tú eres quien te pone la meta y dices, hasta aquí voy a resistir. Hola, en el tema de, pues en el MVP, que es la parte más dura, la startup, que es la validación, digamos, una puede ser offline, buscando los clientes y la otra que hablaba del landing page, digamos como una estrategia corta para que la landing sea visitada, ¿no? Porque la podemos hacer, la publicamos en el perfil de Facebook de uno, en el Twitter, pero, bueno, no va a recibir mucho, mucho feedback. Ok. En ese sentido es que busques landing page que tengan comunidades ya creadas, desarrolladas, porque las hay. Hay bastantes landing page que tienes la posibilidad de crearla y comenzar a generar los likes. Y las redes sociales te ayudan mucho a difundir lo que sucede es que no necesariamente son tus clientes, sino tus amigos, los que te dicen me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, búscala en otras comunidades, en otras redes, en otros espacios, en otros segmentos, en blogs, en blogs, en comunidades específicas, en comunidades especializadas, para que tenga esa validación. No necesariamente en la red de amigos, porque los amigos a veces nos dicen que sí y no son capaces de decirnos, eso está mal hecho. Ok. Bueno, muchachos, una última pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, muchas gracias. Un aplauso para Luz Estela Gómez de Parque Emprendimiento.